Música Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy venimos con una pagina mas de Create This Book o un par de paginas, porque no espero que les este gustando la serie y empecemos vamos con esta pagina y esta dice Create non-synical creatures, draw or assemble made up creatures, draw them from imagination or use bits of magazine photos to invent your own creatures, be sure to name them ok, so esta dice que haga unas criaturitas hechas por mi imaginación, puedo usar fotos de revistas o simplemente las puedo dibujar para que en este caso las voy a estar dibujando y tengo que ponerles nombres, así que pues hagamos eso ¡Gracias! Música 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 Y listo, así quedó esta pagina en esta, bueno pues puse los diferentes muñequitos y les puse nombres a este por ejemplo le puse Pookie porque no se me ocurrió otra cosa, no sé, se me viene solamente a este le puse Pinkie porque tiene la cabeza rosita, así pink a este le puse Zappy, no sé porque se me figura como que cuando haces toques sale una chispa, así que le puse Zappy a este le puse Red Shot porque me recordó a una paleta de los ochentas, noventas que eran muy populares de hecho creo que todavía la venden pero me recordó mucho a esa paleta y no le puse el nombre como se llamaba se llamaba me parece que Big Shot y yo le puse Red Shot o sea le cambié un poquito el nombre para que no fuera igual pero me recordó a este, entonces lo puse así a este pues me parece que es un robot, como un robot, es un corazón pero se me figura como un robot, le puse Robby este se me figura como una sandilla y le puse Sandy este pues es nada más un como un tipo diamantito pero tiene, vean, un moñito y tiene sus cachetitos de corazón tiene su boquita entonces se le puse Sassy porque se me parece que está súper Sassy y pues ese no le puse nombre porque ese no fue uno que yo haya creado, ese ya venía con la página y a lo demás nada más les puse este hice así como unas líneas y pinté de diferentes colores y pues así quedó quedó súper lindo ok, esta página dice create a test a test the difference between your right and left hand crea un examen para ver la diferencia entre tu mano derecha mano izquierda dibuja o escribe algo en la caja 1 con tu mano dominante que en este caso la más dominante mía sería la derecha porque yo escribo con la derecha y es la caja 1 y luego dice trata de duplicar tu dibujo o escrito en la caja 2 usando tu mano no dominante que sería con la izquierda entonces bueno pues hagamos eso es la caja 1 voy a hacer con la derecha la caja 2 la iré con la izquierda y That's it Yeah a a a a o no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.